Ha sido furor la camiseta, tanto la de Messi como la clásica, la cual se estampó con otros jugadores como Julián, como el Dibu, muchas entraron, pero bueno, fue tanto el furor que se agotaron muy rápido. Si tuvieras que hacer un ranking, ¿cuáles son las otras más buscadas? Obviamente la de Messi, sí. Primero siempre se buscó la de Messi y segundo se pidió mucho la de Julián Álvarez, causó mucho furor en los niños y también la del Dibu Martínez. Entonces fue tanto la explosión que hubo que se acercó bastante gente a consultarnos por la camiseta y bueno, lamentablemente por el mismo furor ya no vio quedar en las musculosas de entrenamiento y las campearitas. ¿Y ya se sabe cuándo van a entrar las próximas, las que tienen las tres estrellas? Todavía no hay una fecha, no nos dieron ninguna fecha, pero esperemos que sea lo antes posible porque el furor que hay más del tercer mundial, todo el mundo lo quiere.